Allá al cuarto de nosotros, que me dejan dormir, pero... No vas a dormir ahí porque... Ah, sí, es cierto. Mis amigas las voy a sacar tan corredores. Con el chiqui, con el chiqui, la orio. Con el chiqui, la orio. Fíjate que ni cuando me lo declaré a mi ex, no. Ah, y eso que con el ex... Tan fluido. Estaba porque ya no. Ya, ya no, tu amiga ya no. Desde que no vi a él. Desde que no se conoció. Eso sí, eso es el libro. Sí. Sí. Sí, pero ahora entraste tú. A su corazón, no quiero ser así. Sí. Serías capaz de ser la historia. Chú. ¿Quién, bo? Ay, Dios. Ay, Dios. Chica. Ay, no. Voy a utilizar el cuerpo de arriba. No nos alcanza a este. Privacidad nos pidió. Así me puede llevar a mi madre. Voy con Madal. Chávez. Chávez, mire. Bichas, vaya a salvar una de ustedes. Deja a ustedes graciados. Pueda hacer cualquier cosa con ella. Sí, va. Sí, sí, ya lo conozco. Además, se va al diablo. Imagínate que va. A gol. Va el diablo. Va Chuga. Va Henry. A gol. Ay, hija, pobre hija. Mira. Mira. Dijo, pero no le digo si sirve, ¿no? Se puso allá arriba, en casa casa. Digan ustedes. No. No. Aquí todavía. Ellos dos. Ellos dos, si quieren, mire lo que les puede esperar. No, esa es la misión, pues, viejo. Ay, arregle eso, pues. Arregle eso, viejo. Esa es la misión, viejo. Ah, por eso. Porque no hubiera nada. ¿Y si quiere aquí entre nosotros? O más o menos, sí. Sí, ya dijimos que los videos que está grabando ahorita me los va a mandar a mí, para tener nuevos recuerdos. Es como conoció la madre de mi niño. Cuarto. 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 Piénsalo bien, Chuleta, porque otra oportunidad, sí, es muy difícil. Yo solo una vez llego a Navidad a las personas. Pregúntale a Paterra. Y se repitió. Y se repitió, Paterra. A la segunda de rechazo. A Choco, que le pregunten a Choco. A Memo, a Memo. Me lo pude a las manos. Ya lo pudieron tener. Pero con vos puedes ser diferente. Me puedes tener hoy, mañana y siempre. Son palabras grandes. Afortunado. No, todos los días me vas a ver hablando, Seria Monti. No, eso es cierto. Es cierto. Es cierto, eso no. Con ella no va. El amor me ha hecho. Sentiré. Amadurada. Así la yo madura. Si vos la aceptas, está aquí para la noticia. No, pero está muy bonito y lindo, todo lo que me dice. La verdad, sí se nota que sí me quiere bastante. Sí le gusta. Pero mi corazón le pertenece a alguien más. Mi teléfono hace muy bien. Dios mío. Ah, no, que me daña con cuatro más. Yo no voy. Yo voy. Lo que te dijo la Carmen tiene razón. Imagínate. Alguien que ha estado con cuatro más. Que no te valora. Que en tu cara te... En tu cara te ponen los huevos. No, no, no. Está picando. Está bicha ahí en suelo. Estaba picando allá. Imagínate vos trabajando y ella con papichugas allá en la huerta dándose con todo. ¿No viste a mi venadito? Hasta se salió de la clase de inglés para irse a trabajar. Sí, con él. Ah, sí, sí, es cierto. Es que vos la puedes querer y amarla, respetarla y todo. Pero ¿y de parte de ella qué está recibiendo? Todo tiene que ser mutuo. Sí, eso es mi razón. Lo que yo crezco. Pero yo en cada relación siempre he sido un caballero y... Yo también una dama. Y... Te hago reír. ¿Dónde te hacen reír ahí? Son las amarguras. ¿Cómo lo tratan? ¿No escuchaste la dama de que le dices? Imagínate en toda la escena. No creo que te has estado... Bueno, tal vez sigo riendo. Pero ahorita te siento como que te has... Sentís una gran paz conmigo. Como que hay un click, comunicación. Como que hay... Es un lugar seguro. Hay química. Química. Sí, es que sí. Conexión. Por acá, tal vez, dos bolos, pues. Yo no le voy a matar los mocos, ¿no? ¿No? No, no. Es el primer... Ocuparían... Algo al en moco. Y mi amiga es bien enferma, pero no lo pueden afrontar. Le falta... Sí, porque ahorita tiene anemia profunda, pero ya... Por vos me recupero. Le falta un recupero, pero... Es que la quita. Tengo solo un rillo bueno, pero por vos. Pero vos le puedes dar uno. Pero se pueden completar ustedes dos. Es un tornillo, puede ser ese tornillo que me hace falta. Imagínate, cuando te veo trabajando ahí con las copetas y con la pala. Con el gordito bacán. Así siempre habla, mi amiga, la palabra. ¿Cómo me pongo? Solo me imagino. Siempre me dice, quisiera hacer esa pala que tiene chuleta. O sea... Así de enamorada está mi amiga. Cuando me viene a la casa, hoy ya me duele. Quisiera hacer una mezcla para que me batiera. Todos los días. Sí, lo hace feliz. No todos los días me va a ver declarando mañana. Imagínate, he perdido la vergüenza delante de todas mis amigas. Cierto, 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 cierto. Que yo las paso aconsejando que no se enamore, que no se quede. Sí, es cierto. Sí, sí, es cierto. Es cierto. El enamora y pierde, dice. Por eso nosotros seguimos sus consejos. Sí, yo que rí. Sí, yo que rí. Sí, yo que rí. Todas las enamoradas. Chuleta, te da sus tiempos. Pase para ahí. Un día. Sí. ¿De sus tiempos? No, de sus tiempos. Venga, queriendo. A Chuleta le gustan, o sea, sus videos son como las herramientas, las palas y todo eso. Y mi amigo es una motocicleta. Cierto, cierto. Gracias a mí. Es nada. Quieres decir lo mismo. Vamos a ver. Adiós. Es tu momento, Chuleta, es tu momento. Chuleta, es tu momento. Ay, ¿cuándo? No puedo. Lo siento que haya pasado, la vergüenza que pasó, pero... No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque no. No puedo. No. Puedes arrepentirme. Yo amo a otra persona y ella es Camila. ¿Y ella qué? Ella es Camila. Carmen. Pero... Pero... Vos a ella, ¿pero qué vas a esperar de ella vos? Toda la vida, lo mismo, traiciones, enojos, amenazas, que te va a matar, que... Te va a matar. Te va a matar. Eso le gusta. Es como le dicen. Maltrato le gusta. ¿Cómo le dicen? Masoquista. Es masoquista. Ve que por qué uno no se enamora, porque... A los hombres no le gustan. Llego, 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 llego. Vaya. Ah, ¿está viendo fuerza? Ahorita voy a elegir a quien prefieres. A mí o a ellos. No, él me estaba tirando la olla. Sí, te voy a poner la cámara. Tiene la frente. Hasta donde te... Mira, mira cómo está. Mira cómo lo tiene. Mira, él me hizo aquí. Y así lo trata. Y ahí va, mira, ahí va, ve. Mira, ve. Sí, es que eso... ¿Se va a parar así o no? Déjenlo, 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 déjenlo. Déjenlo, déjenlo. Y vos también así estás, hombre, no digas nada. Mira, 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 la calle no le hablaba. Yo así estoy asintiendo chuleta, yo. ¿Verdad, chuleta? Te espero. Ay, no, en serio. Hasta acá está buena cosa. Ay, quieren me notar esto, hasta el sueño me fue. Sí, esta novela está buena. Hasta vamos a limpiar la cama. Chuleta, chuleta. Detención, sí, detención. Pero detención, sí. Mira, a ver, chuleta. Esto es lo que quieres para toda la vida. ¿Puede ver a Lidu y esto? Mire, le pongan cosas. Yo creo que ya me estoy arrepintiendo. Mira, por ese bien se me carna y hueco. Yo hago lo mismo. ¡Ja! Hija, pero si vos, ¿cómo venías a reclamar, hija? Y no con uno. Camila, ¿cómo venías a reclamar eso? Pero tampoco le pongo las cosas en la cara. Ay, no. Solo llegaba a decirle, mire, fíjense que fui con papi Chula a cortar los locos. Que lo bote en la bola, vos, no vos. ¡Puedo meter la bola, vos, no vos! ¡Besos, besos, besos! Responda. Besos. No pasó nada, pero dígame qué pasó. Ay, yo vi otra cosa. Yo vi otra cosa. ¿A mí no pasó nada? Yo vi otra cosa también ahí. Ay, yo voy a revisar las cámaras. Usted tiene mala mente. Ella es la que está mala la mente. Y ella es la que no pasó el examen. ¿Cómo lo tratan, chuleta? ¿Por qué le está agarrando? Ah, le está así. Tú, le abrazándola así. ¿Por qué? Y mirá a quién agarra a ella. Mirá a quién agarra, por ejemplo. ¿A quién agarra, de ejemplo? Al traicionero. Ay, al traicionero del diablo. Yo no agarre a nadie, de ejemplo. Conmigo no. ¿Por qué? Mira, Camila. ¡Ya! Ay, Camila. Estoy agarrando. Está bien, el mamá. Dice el dicho que mejor que digan, aquí pasó. Aquí murió. Aquí murió. Aquí murió. Ahí murió, con la Jenny. Aquí murió. Y allí murió. No, no, no. Normalmente te dicen motosierra, pero zorro. Amiga, te ofendió. Me sentí cero, pero perdida. Ah bueno, es lo bueno, es lo bueno, eso es todo, tener tu autoestima alta y tu orgullo sobre todo, eso es bueno. Un coral de ese es mejor, también solo que rico es el coral. Si quiere quédese con esa zorra porque conmigo ya no. Zorra pero que no te lo digan amigos. No. Zorra pero no decir zoológico. Zorra. Ella no sabe lo que dice gente, anda a tomarla.